¡Marco, Carlito! Así es, y los idekicks que van buscando. ¡Aquí está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Apareció Zúñiga. Ya son diez. Bueno, lo confirmó Zúñiga. Puso el gol anterior y en esta. Ocasión una vez más. Es técnico y rápido, Carlos. El mejor jugador para mí del equipo Tico.